Asimismo es, ya que tenemos la procesión que solamente en ocho días se estaría realizando, tenemos que ver cómo hacer para poder dejar en forma esta esquina que está perjudicando el transeúnte de la gente. ¿Estaba con fuga de agua? Asimismo es, tenía una pérdida, ahora justamente estamos viendo una pérdida de caño de dos, que en contados minutos ya va a estar todo solucionado. Exacto. Y una vez que esto culmine la municipalidad, viene a colocar en condición el asfalto, ¿cómo es? Asimismo, gracias a Dios tenemos la buena predisposición de la gente de la municipalidad, que estamos trabajando hasta el momento, estamos trabajando juntos, que nosotros abrimos y ellos están haciendo la reparación del cierre de los pozos perforados. Infelizmente no hay de otra. Infelizmente esa es la... Esa es la mucha realidad. Asimismo es. Ahora Julio Vega, el local donde están las dos piletas, allá en el barrio General Gémez, hemos visto en estos días atrás, de que a cada día hay más viviendas en ese local. ¿Qué pasa ahí Vega? Asimismo es, nosotros estamos... Ese está a cargo de la parte jurídica de la ESAP. Asesoría jurídica. Asimismo es, que la ESAP presentamos dos, la justicia tiene tres procesos, ¿verdad? En las dos instancias le ganamos, la ESAP le ganó a ellos y apelaron y están ahí. Y tendrían que no innovar, pero ellos están innovando cada día más. Inclusive ahora me están comentando que hay una perforación de pozo artesiano también ahí. Perforación de pozo artesiano, eso ya es, ya le estemos ya entonces... Asimismo es, y así me dijo el doctor Casanova que estuvimos, me estuvo llamando el sábado a la mañana, me estuvo comentando eso. Pero este local donde estaba la Laguna Negra sigue siendo propiedad de la ESAP. Asimismo, sigue siendo, hasta ahora no sabemos todavía hasta cuándo, ¿verdad? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Cuatro hectáreas ahí. Cuatro hectáreas, totalmente ocupado está. Tres hectáreas están ocupadas por ellos, y uno es donde está la Laguna Negra. Que todavía está, ¿verdad? No sabemos en qué situación está si no están ya para... ¿Dónde están ocupando también la vía de la Laguna Negra? Ahí secaron, tuvieron que llenar con arena. Un trabajo inmenso seguramente, pero lo hicieron así a la suerte roca, vamos a decirle. Asimismo, cada momento están, hasta el año pasado, cada momento estaban taponando de nosotros nuestras... Las cañerías del alcantarillado y salían todos en este puente que está acá sobre... Que está... 15 de agosto parece que está ese. Exactamente. Sí, ahí estaba saliendo en el aliviadero, ¿verdad? Y tenía un tremendo dolor. Después nos fuimos a perforar allá con el tractor de la municipalidad y funcionó otra vez. O sea que esto, aparte de... La operación es perjudicial. Es perjudicial, porque tuvimos que destaponar a nosotros con el tractor, en la retroexcavadora para poder funcionar el alcantarillado. ¿Se viene un desahucio? No, no sé, no sé decir, está en la parte de la justicia, ¿verdad? No, no sé, 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 ¡Gracias!